La izquierda siempre juega a ver cómo confronta elementos esenciales dentro de la seguridad del Estado. Usted sabe que el Estado, por encima de todo, se crea para darnos seguridad, históricamente. Ojalá solo nos diera seguridad y administrar a justicia y no se metiera nada más que todo lo que toca es un desastre. Pero, en fin, ¿cómo es posible que mientras todos los días reclaman el asesinato de líderes sociales y reclaman la protección de esos líderes, que ahora pretendan reducir el presupuesto de la fuerza pública? Eso es completamente inconcebible e incoherente. Si algo se conoce de procesos posteriores a acuerdos de paz, fallidos o no, porque a mí este acuerdo me parece un fiasco. Si algo se sabe y se reconoce mundialmente es que siempre se genera una violencia exposta. Siempre hay fenómenos que no se preveían. Acá peor, porque nos dejaron 300.000 hectáreas de coca al señor Juan Manuel Santos. Y eso hizo que apareciera toda clase de grupos ilegales de todos los colores. ¿Quieren reducir el presupuesto? No sean incoherentes, porque eso sí es propaganda populista. No es lo que nos acusan a nosotros hoy de presentar un proyecto inconveniente, no. Lo que menos puede hacer el Estado colombiano ahora es bajar la guardia frente a los violentos. El Centro Democrático ha presentado propuestas de reducción del Congreso. Esto no ha prosperado y acaba de presentar una. La coyuntura es importante. Pero no es que el Centro Democrático tenga un propósito hoy de hacer un conclave para reducir el tamaño del Estado. Esa es una opinión personal propia donde yo planteo que posibilidades como esa que me parecen maravillosas. Y quiero aclararle al doctor Ramiro Bejarano que la mochada también es para el Ejecutivo. Por mí mocharía por lo menos la mitad de esas consejerías. Eso es pura corbata y a mí no me da pena decirlo. Esa cantidad de agencias que usted dice, María Jimena, se crearon con Uribe. Uribe logró unificar ministerios que después con Juan Manuel Santos se abrieron en varias organizaciones y agencias que incluso duplican las funciones. La carga es gigantesca, burocrática. Entonces, si queremos un Estado racional en el gasto para que pueda dirigirse la inversión a donde tiene que dirigirse, por ejemplo, al sector salud, por ejemplo, al sector defensa, por ejemplo, el cubrimiento de los PAE, que los niños tengan comida. Eso le daría a un Estado un oxígeno vital en temas que son objetivo país. Pero no tener usted una carga que no le está trayendo nada distinto sino obstáculos al sector privado. Pero pregúntele a los hoteleros y a los restauradores, pregúntele a la gente que trabaja en restauración toda la cantidad de leyes absurdas que sacamos en el Congreso de la República, donde usted prácticamente le toca contratar personas especializadas para pasar un nuevo ISO. Pregúnteme a mí, que soy empresaria, que a gatas, me toca ver cómo cumplo con la cantidad de requisitos que se inventan en el Congreso, porque la gente cree que entre más leyes hagamos, trabajamos más. Qué absurdo si el ciudadano se diera cuenta que entre menos leyes, menos regulación y más libertad. Nos diría, por favor, congresistas, a las cosas.